Hola amigos bienvenidos al canal a un nuevo vídeo, miren el día de hoy estamos aquí checando unas losetas ya que vamos a estar poniendo loseta en la parte de la sala y bueno estamos buscando a ver qué modelo es el que nos convence, la verdad es que hay unos muy bonitos, unos que son muy brillosos pero pues por el tema de los niños como que no nos termina de convencer, pero bueno vamos a seguir buscando y ya después en un vídeo yo creo que unos dos vídeos más adelante les voy a mostrar cuál es el que estuvimos escogiendo y pues bueno después de aquí pasamos a galerías el triunfo es una tienda donde venden muchas decoraciones algunas a muy buenos precios otras un poquito más caras pero bueno me vine a dar una idea porque quiero comprar algunas cositas sólo que ahorita pues como va a haber un relajo en la casa pues no me conviene pero bueno al menos no vine a desestresar y a animarme aquí a ver qué cositas encuentro la verdad es que tienen unos precios económicos en algunas cosas en otras están pues bastante caros pero sean bonitos y bueno pues ya mejor dejo de les muestro hasta aquí quisiera hacerles un recorrido más extenso pero pues traigo a los niños y pues no me quieren drogar miren también me encontré estas calabazas que están hermosas pero para mi presupuesto pues se me hace caro y bueno ya después de ver y enamorarnos de todas estas decoraciones vamos a la casa miren es así como estuve reacomodando saqué todo del closet para poder este organizar pero la verdad es de que no me no me termina de convencer voy a estar acomodando aquí el área de juegos para los niños y pues vamos a ver qué es lo que se puede hacer miren así es como está quedando la verdad es de que el espacio se ve está muy reducido pero ellos quieren un lugar donde jugar y miren por afuera está peor no y si les digo ahorita cómo va nada más no me la van a creer chicos pero bueno vamos a empezar bueno amigas ya es el tercer día que llevo con este relajo y la verdad es de que hoy no me gusta no me está gustando me siento muy apretada siento que todo está mal de por sí el espacio no es tan grande les digo pero bien hay que acomodarnos hay que tratar de organizar bien los espacios para que ya quede como que un poquito más este más dividido miren aquí puse mis cosas no las he terminado de acomodar les digo ahí para pasar a maquillarme para arreglarme pues nada más no no tengo ni por dónde pasar y miren la idea era hacer aquí el cuarto para los niños para que pudieran jugar porque pues también ellos necesitan espacio necesitan ya tener organizadas sus cosas quitamos estas repisas dejé nada más estas dos bueno mi esposo las dejó pero les digo no me está gustando nada entonces se me ocurrió otra idea y pues le voy a echar ganas a ver si voy a ponerme de reto terminar en una hora al menos de acomodar para acabar ahí tengo todavía ropa limpia sucia es que creen que me quedé sin agua y pues tiene poquito que regreso entonces ahorita estoy aprovechando primero para lavar las cobijas porque se está haciendo muchísima tierra por lo que están haciendo afuera entonces pues bueno vamos a darle y motívense conmigo también no creo que tengan el mismo relajo verdad pero pues yo les comparto un poquito de lo que tengo y bueno ya más o menos me de una me dio una idea de cómo es que voy a estar organizando esto voy a empezar a sacar nuevamente todos los juguetes que había metido porque como les dije pues nada más está muy apretado todo y no le veo ninguna forma ninguna estructura entonces vamos a vamos a ver si nuestro nuestra idea queda como nosotros queremos voy a limpiar muy bien el cuarto quiero dejarlo todo totalmente desocupado y para poderlo trapear bien voy a estar estrenando un trapeador que estuvimos comprando en walmart yo quería el de betterware o hay uno me parece que es de la marca creo que reinera pero pues si están algo caritos entonces ahorita les muestro el que escogí ya desocupé todo por aquí adentro ya después voy a estar arreglando esos esos huequitos que quedaron pero miren ya quedó completamente bueno casi vacío el cuarto la repisa de arriba esa no la quité porque la voy a ocupar para colgar hay algunas cositas y también para guardar ahí los pañales de mi corda miren este es el trapeador que les digo que compré aquí andaba haciéndome bolas para poderlo este acomodar y miren es este está bastante grande tiene bastante cantidad de lo que son las estas tiritas de microfibra y ya después de usarlo pues la verdad es de que si me costó mucho está muy práctico está bueno y por lo mismo de que les digo que tiene bastante es bastante es delita de microfibra entonces eso hace que se pueda trapear muy bien se me hizo muy buena compra ya que creo que si les comenté que me costó sólo 150 pesos a comparación de cómo están los demás y pues la vez pasada había comprado uno que ya habían visto en mis otros vídeos son un morado que la verdad es no tenía ni estaba bien delgado y no trapeaba bien bueno amigas el baño también está muy sucio muy descuidado ahorita les voy a mostrar a detalle cómo es que se encuentra voy a estar lavando también todo por ahí tengo vaciando un shampoo de romero y vamos a tirar todo lo que ya nos sirve voy a estar utilizando ese cloro ahorita se los muestro y limpiando yo creo que esas repisas no sé si las quito o las cambio para acá todavía no sé ahorita veo cómo las acomodo pero vamos a estar lavando nos vamos a estar enfocando más en esta parte de aquí miren por ahí se ve está bien sucio pero que creen que esa parte se ensucia mucho porque no sellaron bien esa parte de la de la loseta de hasta abajo entonces yo creo que ahorita que están pegando la parte de afuera voy a decirle a mi esposo que le pongan un poquito aquí para que no se vaya a echar a perder o a meter la humedad más y esa parte se ve así desde sucia porque yo me pinto el cabello entonces ahí se va quedando como que todos los restos de color y pues ya se empezó a también a maltratar esta parte de la junta y la vamos a estar lavando bien le voy a poner cloro voy a estar utilizando este cloralex en un atomizador a ver si me es un poquito más fácil así y bueno vamos a dejar este baño también bien bonito así ya les redujo un poquito la toma para que vean cómo está ahorita y cómo es que nos va a quedar después vamos a lavar y bueno en lo que empiezo a lavar las demás partes voy a dejar que esto actúe que se vaya remojando para poder tallarle después bien con la escoba o con un cepillito a ver qué es lo que encuentro aquí afuera porque como les digo tengo un relajo miren por aquí se puede ver más un poquito mejor como ya está bastante maltratada la parte de la junta entonces vamos a tratar de darle aunque sea una limpieza no tan profunda pero que sí sea algo que haga la diferencia a como se encuentra ahorita y bueno mis chicas miren es así como quedó al final quedó igual dividido todavía con cortinas pero cada quien ya tiene su espacio es de la parte de nuestra recámara quedaron las cajas por lo mientras porque pues no hay donde ponerlas y aparte necesito un soporte para poner mis cosas miren así quedó el cuarto de este de milio todavía me falta acomodar algunas cosas ponerle unas estampitas unas decoraciones pero bueno eso ya lo ya eso es lo de menos ahorita por la parte de limpieza ya quedó bien los tapetes los estuve colocando de nuevo aquí en su cuarto la otra vez se me cayó de la cama y se le hizo un chichón y este entonces por eso mejor le pusimos los tapetes además afuera ya no se van a ocupar porque les digo que estos estaban en la sala y pues ya va a haber los z entonces este ya los tapetes nuevamente vamos a darles uso quiero acomodar bien las paredes no sé bien qué es lo que le voy a poner pero ya con calma después voy a estar voy a decidir qué es lo que va a ir en esta parte y ya va ahora sí su mueble de carros que es el que me estaba peleando para poder organizar sus cochecitos y bueno ya cada quien ahora sí que levante su relajo si emilio juega en su en su área pues él va a recoger sus juguetes igualmente está valentina y bueno esperemos funcione mejor pero la verdad es de que yo me siento más a gusto la resbaladilla la tuve que bajar nuevamente porque él me la pidió me dijo que quería jugar con su resbaladilla y pues bueno hay que darles gusto ahorita que están chiquitos y como les digo ya no ya no hace tanto relajo esto entonces bueno espero les haya gustado ustedes qué opinan cómo se ve y les voy a estar mostrando ahora la cómo quedó la parte de nosotros y la de valentina miren la de nosotros quedó así todavía tengo toda la ropa que he estado lavando en la cama pero me va a llevar bastante tiempo entonces lo mío se los muestro ya después porque me falta todavía acomodar ahí la maceta terminar de decorar esa pared pero les muestro ahorita lo de los niños porque si no llegan y ya empiezan a sacar todo y pues ya no se ve y miren así quedó su cuarto de ballet me encantó ella está fascinada con su espacio aún me faltan algunas cositas para ponerle ahí en los hoyitos de las repisas pero si me ponía a rezanar a pintar pues me iba a llevar más tiempo y ahorita al menos necesito un lugar que ya esté bien ordenado porque como les digo afuera esté espantoso entonces al menos para estar aquí y que no estén ellos en el polvo en el cemento y todo lo demás ya se pudo aprovechar bien este ya no tuvo necesidad de quitar el árbol por algo no lo quité ya después les muestro con algunas fotitos cómo es que se ve por dentro pero les digo a ella le encantó a mí también me encantó el resultado y bueno todos estamos conformes ahora sí como como quedó esta organización se me hace muy este se me hace bonita y ella no sale de aquí voy aquí con su cocina con sus muñecos y de igual forma cuando es momento de recoger pues ella ordena de todas formas todos los demás juguetes los voy a depurar ver qué es lo que sirve y pues lo que no pues ya irlo sacando vendiendo o a ver qué es lo que le hacemos y miren se ve bien bonito ahora vamos les voy a mostrar cómo es que quedó el baño miren el baño ya quedó así por ahí puse una cerita todavía no prendo la velita para que le dé aroma pero pues ya ya tiene mejor este aspecto mejor olor dejé nada más la repisa de arriba ahí iba a poner una repisa donde se ven las estas plantitas artificiales pero ya no encontré madera y no le quedó el vidrio que tenía en esta parte de aquí entonces así lo dejé ahorita a ver cómo lo resuelvo ya ve bonito la taza todo y la parte de la regadera miren quedó así no quedó súper blanco así pero miren ya se le quitaron las manchas amarillas que les mostré es que para hacer ese tipo de de limpieza pues necesito un poquito de más este más productos más cosas pero pues ahorita no he podido salir pero miren ya se ya se ve de mejor aspecto ahí ya se ve mejor miren ya se les digo quedó bien blanquito le quité la parte del hongo no les mostré cómo es que lo lavé porque pues ya yo creo que eso lo voy a hacer en un video de ahora sí con todos los productos que utilizo para lavar también la parte de la coladera las llaves pero bueno ya ahorita así es como estuvo quedando ya nada más voy a poner el tapete ya puse el papel en el bote con una bolsa para los papeles y ya nada más voy a poner el tapetito que va aquí creo que se termina de secar y pues bueno amigos ahora sí yo creo que hasta aquí les voy a dejar el video miren esos zapatos no me convencen del todo pero la verdad es que no sé en qué otra parte guardarlos ya no hay mucho espacio y bueno ya no importa tanto afuera ni les muestro que hay un relajo espantoso pero yo creo que mañana les voy a grabar el video de la lavandería y ya cuando esté todo les muestro ahora sí cómo es que organicé mi recámara esta parte de la mesita porque son varias cosas las que quiero hacer la ropa todavía me va a llevar bastante tiempo y pues bueno tengo que cocinar y les mostré ahorita que todavía no llegan los niños porque si no ya después empiezan a sacar cosas empiezan a jugar y ya me cuesta más trabajo y otra vez es esperarme hasta el otro día y como les digo ya quiero subirles este video pero bueno ahora sí es todo por el día de hoy muchísimas gracias por acompañarme por estar aquí por favor suscríbanse y denle like déjenme en sus comentarios lo que lo que opinan y nos vemos en un próximo video hasta la próxima gracias por ver el video gracias por ver el video